Nos encontramos con Mario Mesa en su candidatura, su presentación de candidatura para posturarse al sillón edilicio. Mario, en la conferencia de prensa se habló de las diferencias que tiene tú con Rolando Rentería. ¿Qué suscitó ese tipo de diferencias? A lo mejor le podríamos comentar a la gente cuáles son principalmente. Yo particularmente las desconozco de verdad y quizás fueron algunas actuaciones judiciales que nosotros tuvimos en la municipalidad y en su momento nos distanciamos quizás por una campaña concejal que yo realicé en el año 2012 que fue muy grandilocuente, lo de nosotros fue una apuesta, yo le estoy eternamente agradecido, jamás voy a reconocer esa situación pero mi condición al haber asumido como concejal en el año 2012 cambió sustancialmente a lo que era antes. Ya mi responsabilidad no es para con una persona, es para con una ciudad entera que busca más de los nuevos políticos. Mario, en la última marcha del río Achubeno, Achubeno Arrasa, vimos mucha participación de precandidatos, candidatos definitivamente y personalidades del área de acá de Linares. ¿Cómo evalúas tú de que la gente prácticamente se aproveche de esa instancia del río Achubeno para beneficio, para títulos personales? Absolutamente es parte de la vieja política. Conozco el proyecto desde el punto de vista técnico y no solamente para la galería o para los grandes eslóganos, los titulares, los diarios. Yo jamás he participado porque entiendo que el cuestionamiento va a estar al día siguiente y por lo tanto he intentado ser coherente y consecuente con eso. Si en mí estuviera rechazar las centrales, digan medida y hora para firmar. Como no depende en mí, el apoyo tiene que ir desde otra perspectiva. Quizás los jurídicos, los conocimientos que uno tiene, pero la gente es más inteligente de lo que nosotros creemos y hay muchos precandidatos que en sus perspectivas legítimas creerán que estar participando en estos movimientos les va a otorgar algún rédito. Yo en lo particular estoy en contra de eso, pero que cada cual evalúe sus actuaciones y que la gente en general evalúe esos actos. Mario, finalmente lo que queremos hacer es hacer un tipo de juego que se ha hecho muy popular dentro de la televisión chilena que es mostrarte caritas de personalidades y que tú nos puedas dar una opinión, no más de 10 segundos una opinión rápida y concisa respecto a la persona con la que te vamos a enfrentar. Primero que todo, Michelle Bachelet. Yo creo que es víctima de los políticos de siempre, los que se quisieron apernar, buscaron una fuente laboral y que lamentablemente la perjudicaron, yo creo, en la buena fe sobre todo a una mujer y su credibilidad ya lamentablemente no va a poder retomar. Seguimos. Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Un gran empresario, fue un gran presidente. Chile tuvo dos gobiernos, un gobierno que logró el crecimiento y el desarrollo económico, la estabilidad, fuentes de trabajo y paralelamente un gobierno que logró una reconstrucción con el quinto terremoto más grande en la historia de la humanidad. Seguimos con el área más local y nos enfrentamos a don Rodrigo. Rodrigo Romosilla. Sí, lo tenemos. Rodrigo Romosilla es un personaje, porque es un personaje, lo encontramos en la Plaza de Armas, lo encontramos en Independencia, salvando a toda la gente, con sus zapatos característicos, con su terno. Yo creo que es parte también de los políticos quizás del pasado. Lo respeto, tiene una trayectoria tremenda, pero la gente dimensionará si es que a lo mejor quieren los políticos y los liderazgos del pasado o los liderazgos nuevos y de futuro. Y finalmente vamos a pasar acá al último, lo vamos a mostrar primero acá, don Jesús Oces. Un colega, profesional, joven, que está asumiendo grandes liderazgos en la política local. La gente quiere liderazgos autónomos. Jesús es un gran colega, un gran consejero regional. Dios quiera que el día de mañana pueda tener y brillar por sus propios méritos más que por los méritos de otros. Bien, así, le damos las gracias a Mario, que ha respondido de manera honesta por la entrevista. Muchas gracias. Y esperamos que lo vea mucha, toda la gente de acá, joven. Gracias a Viva Linares, un gran canal que está generando revuelo, no solamente en las redes sociales, sino en el modo de hacer comunicación social en la comunidad de Linares. Así es. Nos despedimos. Chau, chau. Chau.